¡Hola a todos! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Pablo Quilo y hoy traemos mi opinión sincera con puntos detallados sobre lo que me ha parecido esta beta de Modern Warfare 3. Todos los puntos los voy a explicar uno por uno para que entendáis mejor todo y también ahora al principio pues voy a decir que básicamente yo en esta beta me lo he pasado muy muy bien a pesar de estos errores y que he revivido como esa sensación de vicio que tenía desde pequeñito y que bueno ya viciaba antes pero ahora me he sentido mucho mejor y he visto muchos amigos míos pues que se han interesado por esta beta ya que ha generado tanto revuelo por redes y que mucha gente pues lo ha probado. Vamos a detallar estos puntos que yo he notado jugando y que vamos a empezar por los malos y luego vamos a empezar por los buenos para hacer ahí un poquito la combinación y que estén ordenados. Empezamos por algo que ya sabéis lo que voy a decir, ¿no? Ya lo sabéis, decidlo ustedes, va. El skill base matchmaking, ¿vale? El skill base matchmaking está muy muy roto actualmente. Si eres un jugador promedio decente solo te vas a emparejar con gente que revienten las partidas, literalmente, ¿vale? De 10 partidas que hemos jugado quizás una es la que no lo hemos notado. En las otras 9 hemos notado que la gente jugaba como si eso fuese una partida de competitivo, una partida de rankings. De verdad es increíble como esto a día de hoy después de tantas quejas siga en la comunidad. Yo entiendo que haya gente que esté entrando a nuevo a Call of Duty y que no quiera ser reventado, pero es que cuando nosotros empezamos hace 10 años, 12 años, éramos reventados. En unas partidas te reventaban y en otras partidas reventabas y eso era lo divertido de este code y además para los youtubers también sería bastante más fácil. Le hay que encontrar esas partidas más sencillas o esas partidas en las que revientes pues serían mucho más visibles y generarían mucho más contenido. Así que de verdad, si este problema no lo arreglan rápidamente, esto va a ser un caos porque la gente va a dejar de jugar al multijugador y lo van a usar únicamente para subir las armas para Warzone, que es como se está quedando actualmente en Modern Warfare 2. Así que bueno, este punto es el mayor punto negativo que ha tenido esta beta y de verdad ojalá lo cambien para que este juego sea una tremenda locura, de verdad. Hablamos de pequeños detalles como las ráfagas de paquete, aún siguen apareciendo ráfagas de paquete arriba a la izquierda y esto hace que en ciertas partidas la conexión se joda. De verdad, no sé si soy el único al que le aparece mucho, pero todo el rato está ese mensajito arriba a la izquierda, de verdad, tengo pesadillas con ese mensaje. No sé si hay alguna forma de arreglarlo, si es mi ordenador, no lo sé, pero de verdad, todo el rato veo eso de ráfagas de paquetes y ojalá cambie porque antiguamente no pasaba eso. Bueno, en Warzone 1 sí, pero desde Warzone empezó a pasar y espero que eso cambie y que ya no aparezca más, aunque lo dudo bastante, ¿vale? Hablamos también de otro punto de la vida de los enemigos. ¿Cuántas veces, decime la verdad, jugando a esta beta habéis escuchado la palabra o la frase, mejor dicho, de no mueren, lo he dejado una de vida, le estoy reventando y me da 3 balas y me mata, yo le he disparado 7, él me mete 3 y me mata. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso respecto a la vida de los enemigos? Que sí, que han subido la beta la vida de 100 a 150 en comparación con Modern Warfare 2 y el cambio es notable, pero es que no sé si es por la conexión o por la forma en la que conectan las balas, pero hay veces que de verdad revientas a otra persona y te acaba matando, es surrealista, de verdad. Ojalá cambien esto porque esto es también una de las cosas más negativas y que más ha afectado a jugadores en esta beta y mucha gente se ha quejado de esto, de verdad. Ojalá lo cambien porque esto es un punto también que fastidia a muchos, muchos jugadores. Otra de las quejas más grandes, diría el top 3 de quejas de esta beta, es la visibilidad de los enemigos. De verdad, me he liado un montón de veces con mis aliados, incluso les he disparado y ellos me han disparado a mí porque no se aprecia el nombre en el colorcito verde o en el colorcito rojo. De verdad, por mucho que cambie los filtros de color, que invierta los colores, sigue notando eso que no aparece el nombre y les disparo a ellos o me disparan a mí o a los enemigos. No les disparo porque pienso que son aliados, mil cosas así me han pasado durante la beta que de verdad que me han jodido mucho y a mucha más gente. Y eso es un punto que deberían de cambiar sí o sí. Y han dicho ya que están en ello los The Let's Hammer Game, que de eso vamos a hablar ahora. Ese punto positivo de que escuchen a la comunidad, de que rápidamente con el feedback que hemos dado digan vamos a cambiarlo para esta semana. Como ha pasado con el Slide Cancel, como han pasado con ciertas armas que le han tocado como la Striker, aunque sigue estando igual de reventada. Cosas así que de verdad parece un punto muy positivo, no sé si es porque quieren atraer a clientes potenciales o clientes de la Old School que antes tenían todo esto y que luego se las vayan a colar doblada a todos. Pero parece que la cosa pinta bien en cuanto a escuchar a la comunidad. Ya veremos si después con el juego final lo siguen manteniendo igual todo eso o si pasan completamente de nosotros como ha pasado con Modern Warfare 2. De verdad estaremos al tanto de eso y yo os recomiendo para los jugadores que queráis entrar de nuevo a este Call of Duty, no seáis creadores de contenido o tengáis que jugar al juego y tal porque os seáis muy muy fanáticos. Que esperéis al juego final, veáis como ha cambiado todo, como está la cosa y después toméis decisiones. ¿Vale? Toméis decisiones y así seguro que vais a tomar la decisión correcta sí o sí, hacedme caso. Hablamos también de los spawns, también ha sido una queja que no es tan mayor medida pero también ha sido una queja. Hablamos de spawns muy rotos, con tanto en el mapa de Roos que te aparecen todo el rato en espalda por delante, el respawn que estés tú ahí con esa bandera tomada te van a aparecer detrás. Yo a veces he aparecido y me estaban disparando, he aparecido enfrente de un enemigo. O sea, cosas muy locas, al igual que en High Rise que hay un spawn por debajo en unos túneles, los que lo hayáis jugado y que todo el rato la gente aparece ahí cuando ocupa las partes de arriba del mapa. Y de verdad que esto se nota muchísimo, porque la gente solo juega en la parte baja parece ser, de verdad, lo hemos notado muchísimo y eso pues ha entorpecido bastante al juego en general. Hablamos también de otro punto que muy poca gente se ha dado cuenta y es que hemos detectado, bueno, he detectado y la comunidad de Twitter también porque lo he visto por ahí, un bug muy grande con una mirilla, literalmente es la mirilla Eagle Eye 2,5, ¿vale? Se conseguía con una MSW extraña que era 3.8 o 3.5 que literalmente te daba aimbot, ¿vale? Esa mirilla te daba una ayuda de tiro que literalmente era aimbot, pero literalmente, o sea, podías apuntar a través de las paredes y ver dónde aparecían los enemigos, ¿vale? Y no es que lleves chetos ni nada más, literal esa mirilla hace eso, está muy roto y coño es un feedback para que lo capien y que esa mierda la quiten porque no tiene sentido, de verdad. Yo lo descubrí el último día de juego, pero hay mucha gente que ha estado jugando con eso todo el rato y ha estado reventando porque tiene una ayuda de tiro criminal, de verdad. Ahora, os voy a dejar algún clip seguramente por aquí en pantalla a lo mejor para que lo veáis porque es surrealista, me hice algunos clips que no vais a flipar, de verdad. Hablamos de cosas positivas como la movilidad, tanto que se ha hablado de movilidad increíble, movilidad god, brutal, lo he notado muchísimo, de verdad. La movilidad para mí está perfecta actualmente, es de los puntos más positivos y de los que yo creo que la gente más se ha alegrado. De esa movilidad, de ese slide cancel, de esos saltos a través de pared dependiendo de las botas que te equipes, de hacer tus drop shots, tus jump shots, aunque lo notes un poco más lento. Hay todo tipo de jugabilidad dependiendo del player que lo haga. Por ejemplo, hay gente que juega saltando, gente que juega haciendo drop shots, gente que juega con la ventaja del slide cancel de irse deslizando mientras apunta. Hay gente que juega de muchas formas, aunque luego saquen el movement original, etcétera, etcétera, pero en general eso va a ser pues toda la movilidad y está muy, muy guapo de corazón. Una petición personal ya que quiero añadir para el tema de los modos de juego es que añadan tomar la bandera en este juego, de verdad. Es muy necesario el modo de tomar la bandera, no puedo estar un carotis y tomar la bandera. Para Rankeds de multijugador esto es algo increíble, de verdad, lo disfrutamos en el Modern Warfare 3 original, que fue algo brutal. Cuando competía Stacks, no sé si lo veías, pues ese modo de juego daba una cosa que te dejaba ahí enganchar la pantalla. Y eso de verdad, ojalá vuelva a tomar la bandera, espero que lo escuchen desde aquí, ya que en Modern Warfare 2 añadieron tomar la bandera, pero en modo guerra terrestre. No entiendo nada, de verdad, no lo entiendo. No se quería complicar en añadir las banderas, pero bueno, espero que en Modern Warfare 3 lo añadan y podamos disfrutar de esto al 100%. Es una petición personal y que ahí la dejo para Sledgehammer Game por si la escuchan. No sé, me traduce ahí del inglés al español, del español, ya sabéis. El último punto del que quiero hablar son las armas, ¿vale? Para mí las armas han estado increíbles. Se han destacado armas como la MCW, que es la CR, y armas como la Striker, que la conocemos más como la UMP45, que de verdad esas dos han sido las más machetadas. Otras también que han estado por ahí son como la Scorpion Evo y la MTZ, que la hemos visto en menor medida, pero también se han visto muy bien. Esas son las principales, pero también hay gente que ha usado la ametralladora ligera Puy Lemont, creo que se llama, o Puy Lemont, no sé cómo se llama, pero la verdad que en general la variabilidad de las armas me ha molado muchísimo. Incluso el mayor punto a destacar de todo esto son los snipers. Creo que lo más destacable de estas armas son los snipers. La comunidad de snipers es brutal. De verdad que esta semana he visto mil clips, si no te engaño, de gente haciendo trickshot. Gente alucinando con los snipers. Snipers con 25 balas para sacarte tus clips ahí, para hacerte tus montajes. Yo creo que verdaderamente en este Call of Duty vamos a volver a revivir esa comunidad de snipers que había antes, con sus montajes curradísimos, con sus clips perfectos de 4 en screen, 5 en screen, de triples, de no, yo qué sé, de mil cosas. Que de verdad que los disfruto muchísimo y que de corazón ojalá salga muy bien, porque esto pinta muy bien para la comunidad de sniping. Y de verdad ojalá esto reviente y vuelva esa época que tanto extrañábamos con Faze y más clanes que había por ahí. Así que bueno, en general esta es mi opinión sobre esta beta que hemos tenido. La verdad que lo he jugado bastante y también bastante menos de lo que me gustaría. Pero bueno, ahí estamos disfrutándola y haciendo las cosas bien por ahora. Y por ahora muy muy contentos con el rendimiento de este juego. Pero bueno, déjame por los comentarios tu opinión sincera sobre esta beta. Da tu feedback y comentaremos por ahí. Podéis comentaros entre ustedes por los comentarios. Y también dejar un buen like si coincidís en algunos puntos de la mía. Yo de verdad que he intentado ser lo más sincero posible. Y bueno, destacar los puntos que para mí han sido importantes. De verdad, también dejar una suscripción si os ha gustado este vídeo. Si lo habéis disfrutado, si queréis más de este tipo, de todo el rollo de Call Duty. Que vamos a continuar como siempre reventándolo por ahí. Y de corazón, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!